No has encontrado ningún diamante Aprovecha esta ventana que te da el diario de Patricia Y manda el mensaje que sientas del corazón Te pongo una música de fondo que voy a poner romántico Vale Mario, discurso largo, eh Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero Porque eres un gran embustero Y nadie lo puede negar Te felicito Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo Te felicito que bien actúes Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus andojos Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que bien actúes Te felicito que bien actúes De eso no me cabe duda De eso no me cabe duda Con tu papel continúa De eso no me cabe duda Te quedo bien ese yo Te felicito que bien actúes Hey, tisi, let's draw Hablándote claro no te necesito Perdiste, alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes cómo no comíamos Como antes, tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees en las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias, no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Gracias por ver el video.